Antonio Gómez Reino Varela, del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos en Común Poder en María. Adelante, señoría. Muchas gracias, presidenta. ¿Hasta cuándo piensa mantener el Gobierno las medidas que bloquean la autonomía local? Privatizaciones, prohibición a la contratación y recortes. Ese es su modelo para nuestros ayuntamientos. Un modelo que no es casual, un modelo que, aunque nos quieran hacer lo contrario, no es el único modelo. Un modelo que es netamente ideológico. Destruir lo público a golpe de contrato para amiguetes y corrupción. Contra el bien común de nuestros ayuntamientos, usted, con sus normas, ha sido uno de los principales promotores del negocio. Entiéndame bien, el negocio para que unos pocos parasitaran lo público y se llevaran el dinero de la ciudadanía. Nuestros ayuntamientos recaudan y ustedes no les dejan gastar. Nuestros ayuntamientos necesitan personal y ustedes no les dejan contratar. Nosotros queremos rescatar personas y ayuntamientos y ustedes quieren ahogarlos. Les voy a dar tres números, tres cifras, pero no son mías. Son de este informe del Tribunal de Cuentas. La gestión privada del agua es de media nueve euros más cara por habitante que la pública. La gestión privada de la limpieza es de media doce euros más cara por habitante que la pública. La gestión de los residuos sólidos urbanos es de media once euros más cara que la pública. ¿A dónde va todo ese dinero, señor Montoro? Afortunadamente, la ciudadanía y nosotros lo tenemos muy claro. Las privatizaciones significa pagamos más, tenemos peores servicios y abrimos la puerta a la corrupción que ustedes conocen también. También, afortunadamente, frente a ese modelo, hay muchos ayuntamientos que le están plantando cara a ustedes. Ayuntamientos y un nuevo municipalismo que han erradicado la corrupción. Ayuntamientos y un nuevo municipalismo que han recuperado la dignidad de lo público. Ayuntamientos y un nuevo municipalismo que demuestran cada día que son más eficaces, que le han plantado cara a su negocio. Devuélvanle la cartera a los ayuntamientos y a la ciudadanía. Porque, señor Montoro, a Coruña, Ferrol, Santiago, Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Cádiz y tantos y tantos pueblos y ciudades de este país non se venden.